Y realmente creo haber escuchado lo que queríamos escuchar, no solo la escuela sino la comunidad, porque estos problemas, como bien dijo el director departamental, lo está padeciendo la comunidad educativa, los vecinos. ¿Cuál ha sido la propuesta concretamente? La propuesta de Medio Ambiente Provincial es instalar en la institución educativa una estación meteorológica y unos aparatos técnicos para medir cuando haya olores y poder identificar la causa. Nosotros lo que vamos a hacer es diseñar a partir de mañana, mañana viernes, un protocolo de trabajo, un procedimiento para que funcione a partir del lunes, tratando de llevar seguridad y tranquilidad, fundamentalmente tranquilidad a la comunidad educativa, para poder, en caso de que se detecten nuevos episodios del tipo que se han detectado en los últimos días, poder básicamente saber de qué se tratan, la magnitud del problema y determinar la fuente. Porque al día de hoy es muy difusa la información, si han referido, numerosos integrantes de la comunidad educativa que han sufrido estos episodios, han referido alguna particularidad respecto de los olores y la característica de los olores. Esto nos ha llevado a nosotros como Secretaría de Ambiente a definir un abanico de posibilidades en cuanto a cuestiones a medir y vamos a terminar de definirlas mañana, durante la mañana, para poder a partir del lunes instalar una estación meteorológica portátil en la escuela y una estación tomadora de muestras. Lo que ocurre es que nosotros hemos detectado, hemos tomado conocimiento a partir del día de hoy que numerosas actividades se siguen llevando a cabo, de hecho los vecinos siguen en la zona, actividades comunes se siguen llevando a cabo, no ha habido incidentes denunciados a salud. Entonces entendemos que con esta medida estamos brindándole a la comunidad educativa y a la comunidad del lugar la tranquilidad en el sentido de que el Estado está dando respuesta, buscando qué es lo que ocurre, poniéndole nombre y apellido y buscándole la magnitud real del problema. Gracias. Gracias.